¿Usted considera importante aprender a tocar los tumbados aplicados al piano de manera autodidacta o de manera sistematizada y gradual? Sistematizada y gradual. Sí, por lo mismo, ¿no? Por lo que sabes, señorita, o sea, autodidacta, pues, es muy bueno escuchar. O sea, que uno mismo saque sus cosas que no todos se los tengan que entregar así en papel o... Pero por esas cosas también nos exacta muchos temas de ese proceso, ¿no? De ese método. Entonces, sí creo que gradual, gradualmente. ¿Cuáles serían los elementos técnicos que se requieren para alcanzar una buena interpretación de tumbados en la salsa? Pues yo creo que la técnica, sea para salsa, para música clásica, lo que sea, es la misma. Sí, o sea, es la misma. El movimiento, las posiciones, o sea, es la misma para los dos. Yo creo que... No, sí, o sea, no habría diferencia técnicamente a una industria, o sea, la técnica pianística. Es la misma para todo, para tocar hasta jazz, desde jazz hasta Beethoven. Pero mencionemos, por ejemplo, ejercicio básico, desde que se necesita la posición, la técnica de digitación. ¿Qué elementos? Inversiones. ¿Qué necesitaría un pianista para tocar tumbado? O sea, pues, obviamente, aparte de tener conocimientos rítmicos, melódicos, armónicos, pero en la pianística, o sea, ¿qué necesita? ¿Conocer los acordes mayores, menores? Yo me da cuenta que necesita, o sea, que la armonía va un poco más allá de los acordes mayores y menores. Yo diría más bien que el pianista de tumbados con tumbados debe conocer la armonía de jazz. Entonces, pues, sí, de novenas, once, estreses y todo ese tipo de cosas, sí, que notas, tensiones, muchísimas. Pero, digamos, bueno, técnicamente, pues, ejercicios como los del jano, por ejemplo, serían indispensables. Dispensables los arpejos también, sobre todo para las improvisaciones, arpejos, el conocimiento de escala, la armonía. Vamos a suponer que nos llega, le llega a usted un muchacho de un pueblo, de cualquier, de Bucaramanga, de por allá de Santander. Y dice, hombre, deme la primera clase de tumbados, ¿cómo empezaría? En la primera clase de un muchacho que no es experto, ¿cómo sería en una primera clase? Pero ya tiene conocimientos de, o sea, ha tocado a un millón, por el chupiano. Esto está diseñado para un nivel básico e intermedio. ¿Cómo empezaríamos nosotros a decir, bueno, arranque por aquí? Yo arrancaría, y eso lo he pensado varias veces, arrancaría, antes de sentarse y mirar que sí, arrancaría estudiando la clave. O sea, así sea, haciendo la clave con una mano y con el otro, haciendo el tiempo, estudiando golpes de campana, tanto. Por lo menos la primera clase, las primeras dos horas. ¿Escicios de dependencia? Exacto, o sea, sí, de... Exacto, sí, de conocer la clave como la diferencia, tres, dos, dos, tres. Porque ya luego, luego, a partir de eso, ya empezamos, digamos, a hacer un tumbado en dos, tres, y un tumbado en tres, dos. O sea, el mismo tumbado para invertir, hacerle las dos, ¿sí? Y no como normalmente uno empieza, que es hacer el tumbado así, y cuando le dicen, bueno, hagan en tres, dos, entonces... Como que se enreda, ¿sí? Entonces, yo creo que sí es súper, súper clave para salsa, empezar con las claves. Bueno, y una vez, ya eso pasó, a las dos, tres primeras clases, ¿cuál sería el paso siguiente? El paso siguiente, bueno, de conocer las claves... Sí, digamos, ya el estudiante va a aplicar directamente, o sea, va a tomar una clase directamente aplicada al piano. Al piano, listo. Entonces, bueno, ya después que nos sentaríamos al piano a estudiar montunos sencillos tónica quinta. Primero y quinto. Sí. Incluso... En modo mayor. Incluso hasta podría estudiar montunos en un solo acorde, ¿sí? En un solo acorde, en todas las toneladas. ¿Sí? Por círculo de quinta, ¿no? En todas las toneladas por círculo de quintas. Eso sería como la metodología. Digamos... Por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, empezaríamos con ese que es muy sencillo, que es el que uno empieza casi siempre... Luego, en la siguiente clase, hacemos el mismo, pero con la mano izquierda diferente. ¿Sí? Y acá... Variaciones. Exacto. Variaciones. Clasico. Y ir conociendo como los ritmos, ¿no? Los sonidos, el sol, ¿sí? Diferentes ritmos. Sí, porque... Perdón, porque yo he visto, digamos, muchos pianistas que no diferencian los ritmos. Entonces, cuando están tocando algo, es como si se estuvieran tocando algo de marcando y... Y... Sí. Pues sí, o sea, muchos... Con ese tipo de cosas, ahora procuro que los dos lleven la mano, los que estén haciendo cosas diferentes, la mano derecha y la izquierda. Digamos, en la salsa ya... La izquierda llena mucho más que la derecha. La derecha solo va cantando. Solo va cantando. Incluso, muchos pianistas utilizan las octavas, no hacen un acorde central, sino octavas, tal, 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 tal. Y acaban, bueno, y bajaban jugando con corcheas, corcheitas, perinanas. Vierta. Exacto. Pero, bueno, no, es que son... Es que uno nunca los se sistematizaba así, uno, dos, tres, cuatro... Bueno, ¿Usted cree importante que se necesita una sistematización, una sistematización de los tumbados como una herramienta para contribuir al estudio de la pianística popular? Claro, importantísimo. Porque hay muy poquitos libros que ayudan a eso. Muy poquito material didáctico que uno se puede agarrar para enseñar y para uno mismo aprender. La mayoría de cosas es por experiencia de los pianistas o por lo que uno escucha, ¿sí? Pero no hay así un material que uno pueda agarrar, ¿no? O sea, y el que hay, los poquitos que hay, son material, o sea, es material que no va en un proceso. O sea, ya, ya empiezan cosas que una persona que acaba de agarrar por ahí no lo va a poder agarrar. ¿Su formación pianística ha sido de manera autodidáctica o académica? Pues, pues ha sido académica básicamente, pero digamos lo de los tumbados o de los montunos, sí ha sido más autodidáctica. Sí, aunque, digamos, he tenido pues clases con varios maestros, así, pero digamos yo mismo rebuscando. ¿Por qué? Porque no hay una escuela así en que se dedique exactamente a eso, que muestre a uno de esos. Pero digamos la formación pianística, ¿estudia piano? Sí. ¿Dónde? En la universidad de la ciudad. O sea, como instrumento principal, o sea, entonces así tiene formación académica. Exacto. Muy bien. ¿Cómo aprendió a tocar el piano en la música salsa? ¿Cuál fue su metodología? Pues, la metodología yo creo que buscando por todos lados. Primero escuchando, luego con clases, digamos, para mirar cómo se interpreta, con algunos pianistas, con unos maestros. Y básicamente como la metodología así en sí musical, hablando, es coger tumbados, más o menos así de ocho compases, y estudiarlo en todas las tonalidades, y es, digamos, una base de tumbado, ahí sí, hacerle adornitos, ¿sí? Básicamente es eso. Pero, digamos, ¿de un principio cuál fue la metodología? ¿Cómo arrancó? O sea, ¿cuál fue el principio? El principio fue escuchar, escuchar, o sea, escuchar salsa, tratar de sacarlos, de oír, y tocarlos así, según lo que yo escuchaba, ¿sí? Pero, digamos, después uno se da cuenta que muchas cosas las estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, o eran diferentes, o uno escuchaba algo diferente, entonces, de ahí, de ahí para adelante, uno se va puliendo, ¿no? Y así, en ese proceso estamos, estaremos siempre puliendo. ¿Qué problemas encontró en su proceso de aprendizaje del piano, aplicado a la interpretación de los tumbados en la música salsa? Pues, personalmente, yo creo que no soy el único que le pasa a eso, porque hay muchos compañeros que le pasan lo mismo, la clave. La clave, digamos, como que el pianista debe conocer mucho la percusión, muchísimo, y eso es, digamos, si uno de principio no lo sabe, entonces uno está tocando y no se da cuenta que está perdido, ¿sí? Sí, entonces, yo creo que desde un principio, cuando uno empieza a estudiar tumbados o maturos, debería empezar a estudiar también cómo son los golpes de la percusión para atender bien la clave. Hasta ahora es que uno empieza como a escudriñar ese lado y empieza a encontrar cómo es el toque de la clave. Para usted, ¿cómo sería la forma metodológica de aprender a tocar los tumbados en la salsa? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el ideal? Todo en progresión, ¿no? Todo en progresión, o sea, y dividiendo, digamos, exactamente por ritmos, o sea, por, digamos, cómo se toca un son, cómo se toca... Sí, dividiendo así, y, digamos, sí, sí, progresión. Primero los tumbados exactamente iguales en las dos manos, luego haciendo inversiones, luego las dos manos totalmente diferentes, y va a lo obligatorio en todas las tonalidades, porque uno los hace, digamos, en do, en sol, en re, y luego pasos tenidos, y no, entonces, entonces, sí, en todas las tonalidades, es obligatorio. ¿Quiénes han sido sus influencias pianísticas? Influencias? Primero, primero cuando empecé, me gustaba mucho escuchar a Lili Martínez, Lili Martínez, y luego ya conocí ya a Papo Luca, y quedé ahí estancado un buen rato escuchando a Papo Luca, y ya en este último, en este último tiempo, estoy escuchando mucho a Sergio George, José Lugo, y, bueno, a Oscar Iván Lozano también, ahí en los videos escucho bastante a Oscar Iván Lozano, y poniéndole atención porque los tumbados son diferentes, y así, Lili Martínez, Papo Luca. ¿Cómo considera lograr un nivel profesional en la interpretación de los tumbados? ¿Cuál sería la idea para llegar a adquirir un nivel profesional? Pues sí, pues, metodológicamente, hablando, haciendo como, no creo que se llegue como a un punto en que diga, ya, este hombre es profesional, pero sí, digamos, hacer las cosas bien, haciendo un método, yo creo, haciendo un método, porque muchas veces uno empieza, o muchos pianistas empiezan, hasta tocando ya cosas difíciles, arpeños difíciles, sin empezar por un tun-ki, que es lo más básico, y cuando uno los pone a hacer ese tun-ki, tun-tun-tun-tun, no es capaz, no, sí, no son capaces, entonces yo creo que sí debe llegar como a una, una metodología, un proceso, y no saltarse nada de ese proceso.